El equipo de fútbol americano infantil Potros Toluca conquistó dos campeonatos y cuatro subcampeonatos, con lo que se convirtió en uno de los mejores de la conferencia nacional. La categoría Pihui de Potros Toluca logró el segundo campeonato al vencer 26 puntos a 8 al equipo de carneros de Guadalajara. Los pequeños disfrutaron del triunfo que conquistaron gracias a muchas horas de entrenamiento y su mejor esfuerzo físico y mental. Pues no nada más felicitar a los muchachos, los muchachos se entregaron y realmente sus papás se deben de sentir orgullosos porque son los campeones. Para los Potros Toluca este juego significó refrendar el campeonato conquistado también hace un año. Pues significa mucho porque es una emoción muy buena, se siente muy bien ganar. Pero el triunfo de estos pequeños es compartido con sus padres, quienes en todo momento los impulsaron desde la tribuna y los apoyan en cada entrenamiento. Es una satisfacción muy fuerte saber que esta nueva generación de chicos que forman parte de una sociedad vienen con un espíritu saludable y la verdad es que esto me deja como padre una experiencia y un compromiso con mi sociedad y por supuesto con mi familia. El fútbol americano es una disciplina formativa que combina la fuerza y la inteligencia y que crea en los niños y jóvenes un alto espíritu de competencia. ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya con otro!